Vamos a comentar esta partida de los esquartes que son... Estamos ya... No, estábamos simplemente debatiendo a ver si la iban a jugar online o offline y al final parece ser que la han jugado online pese a que viven en la misma casa Son un aserviente por hacer esto La partida te deciden comer el Lash Sí, sí, la verdad es que el gestor está bastante... Y tiene que... Yo nunca he jugado... Imagínate jugar en tu casa con tu hermano o justo de espaldas a tu hermano Tiene que ser una sensación clara Sí, sí. Pero bueno, vamos a ver qué tal Mega ya la hemos visto jugar antes en torneo bastante y tiene un shul que es bastante característico por lo mucho que utiliza artes de molado tipo salto y velocidad para tirarse a la cara Y bueno, Triss, la verdad que un personaje que se ve poco pero yo creo que es un poco lo contrario precisamente que es bastante más se basa en zonar y el... y en gran distancia entonces yo creo que el matchup tiene que ser difícil Habrá que verlo como bien Supongo que el shul, aunque... siempre que te pierdes de velocidad o el jump, todos tienen sus contras Por ejemplo, el azul, cuando pierdes la speed salta muy poquito, entonces si Triss consigue montar una barrera enfrente de ella le va a costar mucho menos y en cambio con el jump, salta tanto que es fácil de correr por debajo de él Vale, vale Vale Saliendo de la plataforma Impacta Funciona mejor de lo que parece el bastas ahí Sí, sí, yo no la había visto pero la verdad es que parece una estrategia de JIT, muy cuidado que la tiene sin salto vale, vuelve sin muchos problemas pero Triss ya está a 94% y subiendo Sí, de hecho, la mayor dificultad de este matchup va a ser la la recovery porque es un personaje que no tiene muy buenas tools para defenderse y más contra una espada como la shul que no va a poder quitarlo encima va a tener que pintar o esquivar con el doble salto, básicamente no le va a quedar otra Claro, sí al final mi ganner tiene buenas herramientas de zoneo y tal pero cuando tienes a un shul como como el de mega en la cara parece que sobre todo en off stage como dices entonces lo tenemos aquí igualmente ha hecho buen trabajo porque ya está 76 cuidado con el arte smash se lo lleva a hacer las granadas para defenderse pero no ha funcionado es muy complicado se ve que el también las granadas es el más foto ¿no? de mi ganner no es es un new trollby es un new trollby es un new trollby es un new trollby mucha gente se ponía antes el cuidado no tiene cinta entonces no tiene cinta es muy fácil de exponer directamente ahí a ver puede buscar tanto y ahí está el gimmeo que sí parecía que no pero sí sí al final se acaban te poniendo parecía que no sabía un poco de falsas esperanzas pero al final mega se antepone lo bueno es que bueno claro lo tendrán que hacer igualmente online porque tienen que tener registros más G pero será mucho más rápido el counter pick aquí sí bueno si estará cada uno en su habitación o si estarán una al lado de la otra ese misterio pues sí las granadas son un new trollby que muchos gunners al principio usaban la bola de Samus claro sí pero la bola de Samus mala no tiene más lag que la bola de Samus y no puedes combar con ella entonces se descubrió que con la granada metes unos dead traps impepinables y además que es positiva en escudo es como Mason Ten Shield hostia es literalmente combar meter una granada en el escudo de alguien ir corriendo y gravearles wow este es el nivel de los broken que estás ataque dios sí 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 wow es que claro lo que pasa es que también tiene un alcance un poco es medio corto no entonces tampoco tiene tanta pero igualmente me parece una herramienta o sea algo que te deje positivo es que casi es inexistente en este juego o sea que sí 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 hay prácticamente sí 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 es que es muy loco es que es muy loco más 11 creo que positivo te dejan la bola de Samus y un poco más sí precisamente ayer como teníamos el especial de Smash que ganar de Samus estoy buscando frame data de Samus y evidentemente tiene la bola positiva que me parece que vamos a PS2 hostia no u 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 de verano era un pascópol que esperaba supongo buscar un game y no ahora puedo jugar bien si ha sido bastante desafortunado 2 puede llegar la ventaja y que ya es la seguridad trans sí sí totalmente ahora vamos a ver si tres aprovecha esta situación e vamos ahí cf smash con el verde entra demasiado alto entonces entonces puede evitarlo bien y el rojo y es que claro además el AP de mi garner no por tanto no puedo usarlo definitivamente claro te quedas vendido ya simplemente le echar recuperarse y ya le supone es que tiene que ser muy difícil precisamente este matchup por eso por que a la hora de recuperarte no tienes casi opciones que el 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 final vale que vamos a ir a tres buscando crear distancia y tirar proyectiles que tiene que hacer parte del escenario conecta una granada que ha cambiado al arte de salto intentar por arriba si he visto eso amarillo y digo que se está cambiando de arte a tener más suerte porque para poder hacerse ese cambio de las trampas si lo estáis comentando antes y diciendo es literalmente un personaje de brawl porque te voy a salir como de combo simplemente haciendo el 2 y yo digo está muy roto eso el backslash ha dado por detrás haciendo cross a ti todo y parece está consiguiendo es decir que el ataque es muy bien es el que tiene un rango increíble y cuando cada vez que lo mete y la recuperación gasta cinta se pone shield para aguantar un poco esa invencibilidad vamos a ver cuidado con ese... no tiene salto no, no puede morir todavía pero si ahora lo pasará mal para recuperarse a posicionamiento que tenga energía ve igualmente que Triss ha optado la decisión lógica de siempre que se recupera intenta hacerlo lo más vertical posible desde abajo del escenario lo vemos ahí sí, es la situación en la que shulk va a tener más complicado meter el fire se podrá meter el dire pero retire ya más que shulk por parte del shulk en el caso del fire es que es difícil de fallar sí bueno, 123 y cuidado bueno, se pone ahora el arte de shield sí, al menos no va a morir en los próximos 10 segundos lo sabemos es bastante improbable uff, cuidado, eh se pone el rojo y la intercepta sí, sí de arriba del todo era uno de esos momentos que lo estábamos viendo y estamos diciendo va a morir sí, sí, ha hecho smash y... ha hecho smash y se ha acabado 2-0 pero bueno, todavía hay alguna... todavía queda sed por delante pero sí, tiene que jugar... Triss va a tener que jugar con mucho, mucho cuidado y igual, buscar mixear esas recuperaciones eeeh, usar manda y pinta para ir al borde directamente intentar interceptar con el fire, aunque es muy difícil recuperar con un fire al shulk para que... liársela o incluso hacer a B por arriba y buscar ir a una rotaforma o algo para saber... evitar el fire va a tener que... cuando enfrentas a algo que te contorea tanto tienes que buscar opciones lo más raras posible sí, claro mixear un poco a la hora de... porque al final como estás tan limitado aunque no tienes nada seguro entonces dices pues al menos mezclas un poco tus opciones aunque ninguna cabe de ser segura en cuanto tenga que ser especialmente buena pues... claro, claro vale, eeeh... empieza la partida un poco... buena pues... el de pasos más le pega en el último hit sí, sí sí o sea... mi galer es como... peor que esa en muchas cosas pero luego es mejor en cosas como el apes más vale, vemos ahora como equilibra... ostras, es que ha hecho la cinta muy bien sí, sí es lo que dice el de pasos más arriba yo vería que la... la ha mixado muy bien, eh, porque esa cinta no la había hecho antes con la cinta alta y si fallaba pues ya estaba ya... ya absurdo puede hacerte nada dentro ahí pero... no sé si vas a ver si estás de... de bajadas uff, muy bien, muy bien eso es increíble eso es increíble lo que hace ese personaje en el borde he hecho muy bien Triss ahí se igualan ya las stocks cuidado con la ofensiva de... Etris, perdón de Mega eh... vamos a ver... uff, no hay punish ahí ha hecho bien bajando a lo que está... sí, ha dejado abajo pulsado para evitar... un punish ya que el gane es un personaje lento le va a costar más castigar debajo a ver como es la recovery tira un par de fights para descenderse que no golpean pero hacen que Mega se vea para atrás uff, counter... ha pegado muy tarde ese counter pero... está destruido ese counter muy malo ahí está la persona se ve hace daño y... no importa nada todavía queda porcentaje para matar tenemos aquí... muy buen punish muy buen punish mucha gente habría ido con el grab y... otra vez... oh no... parece que... no tiene pinta... uff... bien decidido lo... muy buen punish sí, sí bueno empieza a ser ya un poco mixto cuando lo tiras tres veces no... tenemos en el chat que Mega Triss y el Pozo Pozo no sabemos cual de las dos la expresión de esto es un misterio sí, sí... algunos que han sido a Triss porque ha perdido la parte interior pero... bueno... y... pese a que Triss le había quitado la stop Mega se ha recuperado muy rápidamente y ahora está con la ventaja otra vez y esto... un stop de poder avanzar al cap 4 del torneo busca caer bajo pero vuelve muy bien Triss por arriba iniciando sus funciones un doble salto mira mira que viene ese... ese... granada... a entrar para que no... con seguridad está bien la recuperación vale, buen castigo se pone... buen castigo se pone el arte de... de shield mientras está en hit stun se le acaba vamos a ver a que cambiará esta off stage lo de rojo ahora ahí... ahí está el rojo Pozo se ha rescatado una posición ahora aunque haya gastado el rojo ya está gastado el rojo puede vivir el azul oh no oh no me había tirado con el azul el azul... eh... te mete mucha gravedad y... Shiro te pasa de abajo y...